Mi amor Cuando tú ves que yo sufro sabes que es por ti Porque me robas la calma, has destrozado mi alma Y tú de eso te ríes, que ya tú no sientes nada No quieres nada de mí Me lo dices en mi cara que me deje de eso Que no me trae beneficio, solo me trae sufrimiento Y que quizás lo merezco, que me porto como un niño Que ha llorado sin consuelo Cuando tú ves que yo sufro sabes que es por ti Porque me robas la calma, has destrozado mi alma Y tú de eso te ríes, que ya tú no sientes nada No quieres nada de mí Me lo dices en mi cara que me deje de eso Que no me trae beneficio, solo me trae sufrimiento Y que quizás lo merezco, que me porto como un niño Que llorado sin consuelo Y me lo dices cruelmente o que otro amor te ha llegado Que no amas demasiado, que a mí me echaste al olvido Que ya no sigas sufriendo por cosas que no existen Que busque otro camino Y si ese es mi destino y ahora me quieres ver como amigo Ser tu amigo yo lo quiero pues te amo Y te adoro con todo mi corazón Pero han dicho que ya tú tienes a otro Para mí es muy doloroso Creo que moriré de amor Siento amigo yo lo quiero pues te amo Y te adoro con todo mi corazón Pero han dicho que ya tú tienes a otro Para mí es muy doloroso Creo que moriré de amor Moriré de amor eso nunca quisiera Por culpa tuya dejaré de vivir Y ese es tu amigo esa no es la manera De consolarme si te amo a ti Moriré de amor eso nunca quisiera Por culpa tuya dejaré de vivir Y ese es tu amigo esa no es la manera De consolarme si te amo a ti Ay, 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 chichilita El dolor de alma agoniza Tú lo ves que eso te causa risa De dolor mi alma agoniza Tú lo ves que eso te causa risa El dolor debe ser... El dolor de alma agoniza El dolor de alma agoniza Por mucho tiempo la paz busqué Para encontrar la felicidad Gracias a Dios y a ti la encontré Hoy en sus sueños yo realidad Es muy bonito querer así Sentir igual a ambos el amor Tratando siempre de ser feliz Viviendo más que una ilusión Por mucho tiempo la paz busqué Para encontrar la felicidad Gracias a Dios y a ti la encontré Hoy en sus sueños yo realidad Es muy bonito querer así Sentir igual a ambos el amor Tratando siempre de ser feliz Viviendo más que una ilusión Y esas tinieblas en mi vida Has sido reemplazada por luz de tu cariño Hago que te sientas querida Que te sientas amada Siempre que estás conmigo Esas tinieblas en mi vida Has sido reemplazada por luz de tu cariño Hago que te sientas querida Que te sientas amada Siempre que estás conmigo Y nuestro amor es amor del bueno Porque no lo hace del corazón Nos adoramos, nos comprendemos Nunca pensamos en la traición Que nuestro amor es amor del bueno Porque no lo hace del corazón Nos adoramos, nos comprendemos Nunca pensamos en la traición ¡Suscríbete al canal! En nombre del amor estamos viviendo Nos queremos cada día un poco más Es un solo corazón que está latiendo Donde el odio y el rencor no llegará En nombre del amor estamos viviendo Nos queremos cada día un poco más Es un solo corazón que está latiendo Donde el odio y el rencor no llegará ¡Eso es un solo corazón que está latiendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! Música Nuestro amor se acabó porque falleces tú Y entonces comprendí Que nuestra relación está solo con error Porque mucho sufrí Ahora con qué cara me implora, sabor me suplicas cariño Aunque mucho te duela ya no te pertenezco Ya no eres mi excepción Debiste pensar antes de irte ya que vuelves Llorando a equivocación Todo ha terminado, por ti nada siento Volví a ser feliz Con una mujer que a cambio de nada me dijo que sí Acepta que perdiste mi amor que por él nunca nada hiciste Que pasó el tiempo, que borró todo Que no vivo en aflicción Todo ha terminado, por ti nada siento Todo ha terminado, por ti nada siento Todo ha terminado, por ti nada siento Que no vivo en aflicción ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Me doy cuenta que en la vida El olvido es lo mejor Y única medicina Para un sufrido corazón Me doy cuenta que en la vida El olvido es lo mejor Y única medicina Para un sufrido corazón Ya te olvidé Ya no te quiero Así que llora de equivocación Ya te olvidé Ya no te quiero Así que llora de equivocación Todo mi amor te ofrecí Alma, vida y corazón Y sin tiempo está de mi mami Llora tu equivocación Todo mi amor te ofrecí Alma, vida y corazón Y sin tiempo está de mi mami Llora tu equivocación Ahora soy tu tormento Pero antes solo fui Santo de tu sufrimiento negra Como yo del mío salí Ahora soy tu tormento Pero antes solo fui Santo de tu sufrimiento negra Como yo del mío salí Ay, joderada Y la rovita Vanantial de amor Para ti, mami Oye esa guitarra Ven Oye esa guitarra ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, me voy a dar! ¡Oh, me voy a dar! Que solo sea tu amigo, ahora me pides tú Después de vivir conmigo, el amor a plenitud Y después que despertaste en una bella ilusión Como si fuera tan fácil, sacarte de mi corazón Solo una aventura más, sé que ha sido para ti Sé que la felicidad, no está hecha para mí Mucho me duele saber, que solo ha sido un error Que solo hubo placer, pero que no hubo amor Tú no sabes, tú no sabes El dolor que llevo dentro Cómo duele, cómo duele Jugaste con mis sentimientos Tú no sabes, tú no sabes El dolor que llevo dentro Cómo duele, cómo duele Jugaste con mis sentimientos D S.O.A. D S.O.A. Oh, mamá, mi vida No es tu cuenta la verdad Lo que te escribo en esta pieza Y ahí me pregunto que es el amor Si es alegría solo es tristeza No es tu cuenta la verdad Lo que te escribo en esta pieza Y ahí me pregunto que es el amor Si es alegría solo es tristeza Oh, mamá, mi vida 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 ¿Qué te ha pasado? Hoy me pregunto, ay amor, ¿por qué regresas? O es que acaso no fuiste tan feliz con él, sentías tristeza Es lamentable que en esta tarde me dijeras, seamos amigos Porque con él ya encontré el amor que no encontré contigo ¿Qué te ha pasado? Hoy me pregunto, ay amor, ¿por qué regresas? O es que acaso no fuiste tan feliz con él, sentías tristeza Es lamentable que en esta tarde me dijeras, seamos amigos Porque con él ya encontré el amor que no encontré contigo En el momento solo me quedé mirando Enseguida te hice un nudo en mi garganta Fue inevitable no poder soltar el llanto Contigo se me fue un pedazo de alma E indefenso acepté que te marcharas Aun sabiendo que sin ti no tendría calma Y hoy que te vence el desamor y la amargura Te pido que devuelvas mi pedazo de alma En el momento solo me quedé mirando Y enseguida te hice un nudo en mi garganta Y en seguida te hice un nudo en mi garganta Fue inevitable no poder soltar el llanto Si contigo se me fue un pedazo de alma E indefenso acepté que te marcharas Aun sabiendo que sin ti no tendría calma Y hoy que te vence el desamor y la amargura Te pido que devuelvas mi pedazo de alma Trinta y vencida vuelves de aquí Sin encontrar la felicidad Devuélveme esta parte de mi Y márchate con tu vanidad Trinta y vencida vuelves de aquí Sin encontrar la felicidad Devuélveme esta parte de mi Y márchate con tu vanidad Música Y yo me ve mi pedazo de alma Ay devuélveme esta parte de mi Y me ve mi pedazo de alma Ay devuélveme esta parte de mi Y yo me ve mi pedazo de alma 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 Música A veces pienso que en realidad tú no me quieres Y que las cosas que por mí sientes No son puras de verdad No olvides que el amor es lo más bello Y si no es puro y sincero Mucho daño puede causar Entiendo que quizás tú eres feliz Y que será de mí Si me dejas y te vas Si supieras Cuanto me desespero Y en las noches ya casi ni duermo Y tú nunca estás Son las inspiraciones De Carlos Álvarez Música Me pides que me aleje Y que me busque otro querer Y que puedo hacer Si mi corazón te pertenece Me cuesta creer Que tú me desprecies mujer Si te brindé Lo puro y tierno de mi querer Música Que puedo perder Si tú no me quieres amar Si me engaña el pensar Que yo era tu felicidad No puedo aceptar Que me hagas tanto mal Si te ofrecí Mi amor en entrega total Música 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 ¿Qué te puedo ofrecer? Si mi cariño No supiste querer Con esta soledad ¿Qué voy a hacer? Sin tu amor No lo quiero perder Música 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 Diferente a la otra Me dijiste que eras Cujer de doble cara Y eres una cualquiera Y sin corazón Si fingías que yo era El hombre de tu alma Eres como la otra Falsa y sin valor Te brindí mi confianza Toda la destruiste Te di mi amor sincero Un amor bien tierno Y otras cosas más Mami porque lo hiciste Si contigo fui bueno Eras toro mi cielo Mi amor de verdad Me trataste tan mal que me traicionabas cuando yo viajaba Y delante de mi decías que yo era el hombre que amabas Me sentía tan feliz Me sentía tan feliz Pero me di cuenta Que cuando no estaba Tú te ibas con otra marita Transante Mujer de dos caras Música Música Me trataste tan mal que me traicionabas cuando yo viajaba Y delante de mi decías que yo era el hombre que amabas Me sentía tan feliz Pero me di cuenta que cuando no estaba Tú te ibas con otra marita Transante Mujer de dos caras Música 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 Dime amor Música Música Mujer de dos caras te burlaste de mí Atentí con pie que te di mi amor Era estacionera, nunca la presentí Ya veo cuando tengo suerte para el amor Eje, tope y aje, oh, yo te di mi amor Eje, tope y aje, oh, bebo, bebo ¡Adiós, amor! Para todas las mentirosas Mujer de dos caras te burlaste de mí 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 Yo te di mi vida porque pensé que me amabas Pero así es la vida, las apariencias engañan Mujer de dos caras te burlaste de mí 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 Pero un amigo mío que vino de Panamá A gozarlos carnavales, a gozarlos por acá Pero como andaba solo, mujer empezó a buscar Y se encontró con un ñorro, pero él no sabía nada Lucía como una mujer, bellísima de verdad Y mi amigo enamorado, sus labios logró besar Gozaba la mojadera, mi amigo encaramelado Diciéndome esa es la hembra, la linda que me he encontrado Gozaba la mojadera, llegaba la hora del baile Y mi amigo me decía, pronto voy a casarme Yo nunca le dije nada, pa' que se desengañara De que a él le habían metido borrilleros por iguana Ay, ay, ay ¡Me baila, compa! Llegaba la madrugada, se fueron para un hotel Mi amigo decía, contento, la voy a pasar muy bien Tomándose una cerveza, empezó la tocadera Entonces allí mi amigo descubrió una gran sorpresa Salía sin ropa por la avenida Y el ñorro lo perseguía Troca allá abajo, troca allá arriba Y el ñorro lo perseguía Pidiendo ayuda a la policía Y el ñorro lo perseguía Y en todas partes se metía Y el ñorro lo perseguía Ay, 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 mi espérame allí Así el ñorro le decía Sabes muy bien que eres para mí Así el ñorro le decía Te quiero más que la vida mía Así el ñorro lo decía Y yo solo viéndome reía De lo que el ñorro decía Salía sin ropa por la avenida Y el ñorro lo perseguía Troca allá abajo, troca allá arriba Y el ñorro lo perseguía Pidiendo ayuda a la policía Y el ñorro lo perseguía Y en todas partes se metía Y el ñorro lo perseguía Ay, cariño mío, espérame allí Así el ñorro le decía Sabes muy bien que eres para mí Así el ñorro le decía Te quiero más que la vida mía Así el ñorro lo decía Y yo solo viéndome reía De lo que el ñorro decía Gozando la mojadera Descubrí una gran sorpresa Gozando la mojadera Descubrí una gran sorpresa Gozando la mojadera Descubrí una gran sorpresa Gozando la mojadera Gozando la mojadera Descubrí una gran sorpresa ¡Qué sorpresa! Descubrí una gran sorpresa ¡Ja, ja! ¡No va a ser niño, Tommy! 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 ¡Gracias!